Yo la reacción es la misma de todo el pueblo de Costa Rica, 3.200 millones de colones y como yo soy medio curiosillo, en efectivo, en efectivo, ¿cuánto es eso en el número de billetes de 20.000 pesos? 160.000 billetes. Quien ha tenido la oportunidad de ver uno de esos fajos que le dan a uno en el banco en billetes de 5.000, 10.000 o 20.000 pesos, son esos fajillos, esos son 50 billetes y estamos hablando de 160.000 billetes. ¿Cómo puede ser? Punto número uno. Punto número dos, doña Crisia y compatriotas, esto no se lo robaron al Banco Nacional de Costa Rica, ¿no? Se lo robaron a ustedes. ¿Quiénes son los accionistas del Banco Nacional de Costa Rica? Los costarricenses somos los dueños. A nadie le han dado una acción, que hay un tema ahí que deberíamos conversar y que lo hemos estado conversando con respecto al Banco de Costa Rica. Pero, en teoría, es nuestro. Nos robaron 3.200 millones, uno. Entonces, esta mañana tempranito, yo le envío una carta a don Marvin Arias Aguilar, que es el presidente de la Junta Erectiva del Banco Nacional, y aquí la tengo, si quieren la podemos hacer pública, ¿no, señor ministro? Y a los señores y señoras integrantes de la Junta Erectiva del Banco Nacional de Costa Rica, en que el presidente de la República, como la persona que preside el Consejo de Gobierno, y siendo el Consejo de Gobierno el representante, la asamblea de los dueños, por ley, del Banco Nacional, mandamos a pedir cuentas. Les pedimos que el martes el Banco Nacional nos dé un reporte que vamos a discutir junto con el Procurador General de la República en Consejo de Gobierno el próximo miércoles. Es verdad, se queda uno verdaderamente atónito. ¿De qué algo? Sí. La fecha para entregar el informe es el 30, porque la fecha del Consejo de Gobierno es el 30. Bueno, eso es una diferencia, un detalle que no hace mucha diferencia, pero el 30 de octubre nos tienen que dar ese reporte para discutirlo el Consejo de Gobierno el martes de la semana entrante, que cambiamos la fecha. Sí, esto es un tema de película.